No pago yo ni sorpresa del empachado que soy con lo que Dios hizo por mí. El día de hoy, además, antes déjame decirte que ya tenía casi alrededor de una semana sin poder dormir, no podía concentrarme, no podía en mi casa, pues al lado parecía que habían hablado, porque el Señor me dio un compromiso con él, de que el día de la noche que él estuviera en una reunión de matrimonio, mi pastor me habló la semana pasada para hacer un acto el viernes de la semana pasada, diciendo que a él lo habían invitado, a su hermano, a los hermanos también, pero los dos ya tenían un compromiso para el día de la noche. Entonces, yo con esta experiencia tenía una reunión de matrimonio, que fue en una congregación que se llama Jesús y Fortaleza. ¿Eso tiene Fortaleza? El pastor Marú. Y el día de la noche, mientras todos hablaban de si estaba, yo estaba ya parado con la goza y gorra de la lluvia, y el Señor, ¿qué va a hacer? Pero dice que eso, ¿cómo lo hicieron? Porque me la llevé en una semana, oración, oración, portaron, Señor, ayúdame, Señor, dame el palabra, Señor, Fortaleza, Señor, levántame, porque... Porque estaba haciendo... ¿Eso te pasó? No, eso no fue una casualidad. Las cosas del Señor no se actualizaron. Esto, yo lo comé y me lo confirmó el pastor, el amor, que le dije, no, Señor, esto fue... Porque yo anteriormente, a mí me impactaba. Me impactaba tremendamente cuando yo quería llegar a alguien, a alguien, a alguien, a alguien, a alguien. Y el equipo está con mi pastor, a mí. Y aparte, las personas que han venido, y otras partes donde yo estaba presente, donde han predicado, la fuerza, el impacto, la influencia de la palabra que el Señor pone en la boca de esos varones que le sirven, llevando la palabra a cualquier parte que me había tocado estar presente en alguna. Y si bien, cada domingo, y cada dos días de la semana, yo lo mismo así, y con la acción, escuchando a mi pastor, y le digo, Señor, yo quiero de esto, a mí me gusta, me impacta esto. Y, Señor, yo, en mi oración, siempre me gustaba, Señor. A mí me gustaría de esto, Señor. Y si usted, yo no soñaba, alguna vez yo quería soñar, yo no me vería. Los delantes de la gente, los delantes de la gente, los delantes de la gente, Eso es lo que me gustaría, porque yo lo pongo, más los pude en este momento. Y resulta que el momento, que mi amor se levantó. Y oración, oración, Señor, da mi palabra. Y su programa, el Señor me dio una palabra que yo ya había recibido y que fue de mucha bendición para mí y para mi esposa. Y eso es lo que se hace la pulsa, que se hace la palabra, las bases físicas, que dice, ignorarme, y eso es lo que se ha puesto. Y ahora, dame la gracia, dame la gracia, dame la forma, dame los modos, de yo poder, de yo poder hablar, como a morir, como decirte, como dice, cuando nos va para hoy. Así es la actitud. El Espíritu Santo, la forma, de vos, que pensaba decirte lo que Dios vea. Tú me ves un ejemplo para que sea lo más explícito, lo más entendible, para que él pueda darse semilla al corazón de las personas que van a estar ahí, y que tú, Señor, puedas hacerse en el dinero. Esa es la primera vez, y aquí es donde yo voy a saber si lo voy a poder hacer, Señor. Y yo digo que sí, porque yo sé quién está haciendo. Si tú no vas con Dios, ni yo no voy. Si tú así, si tú no vas con Dios, yo necesito que tú hayas con Dios, porque lo que yo voy a hablar de Dios es decir, y tú, si vos me has dado esta oportunidad, y el día de la noche, y usted llevamos tan maravilloso, hermano, que yo todavía no me la acabo, todavía, llegamos a la casa y yo me dió, y yo estaría manejando yo cuando veníamos de vuelta de allá, y yo riendo mejor, y así yo riendo, y yo riendo, y yo riendo, y yo riendo, y yo me, o sea, y yo riendo, pero era que ya, ya me estaba relajando, mi presión, que se siente, ya me estaba calmando, pero, esa risita, todavía me ha de ver, y entonces, el pasado, Señor, ¿quién viste conmigo, Señor? y yo me dijeron, él va a ser más accompagnante, ustedes 40 o 45 minutos, o sea, y yo pregunté, ¿cuál es el tiempo? El señor Redangue, y esta mujer, tiene algo para ustedes, y yo me dijeron, el tiempo es tuyo, mişó. el pasado del otro, ¿cuando tiempo tengo? el tiempo es tuyo, Entonces, lo que yo hice fue dar mi testimonio, el testimonio de mi matrimonio que vivimos en tiempos pasados, y basado en esto, yo fui intercalando la palabra que yo tenía al lado, el mensaje que yo tenía al lado, y yo, hermano, estoy en relación con Dios, porque yo sé que esto es una respuesta de lo que yo anteriormente había estado viviendo, en mis sueños, en mis oraciones, y yo sé que es una respuesta de Dios para mí, y yo le dije, Señor, úsame cuando tú quieras, y yo me pago la ley, porque mi mayor recompensa, hermano, con todo lo que está ocurriendo que está pasando aquí ahorita, mi mayor recompensa, yo le dije al Señor, que a mí, Señor, no me mueva ningún interés, que a mí no me mueva ningún interés que la carne está pidiendo, que mi pensamiento aunado de la carne me está pidiendo, que a mí me mueva el interés, nada más de llevarlo tú y donde tú me lleves a cualquier parte, porque tú sabes cuál va a ser mi mayor recompensa, hermano, y mi bendición, mi bendición en mi vida, y en mi familia, lo que pasó con este niño que está aquí, lo que pasó con mi hermano Luz, lo que pasó con mi pastora, lo que ha pasado, las cosas que han pasado en tu vida, hermano, que han edificado tu matrimonio, que han bendecido tu descendencia, esta va a ser mi bendición y mi mayor recompensa, cuando el Señor me pregunte, a mi pueblo, a las prácticas que le va a ser mi recompensa, y de esto, que va a llegar mi corazón, y de esto, que va a llegar mi corazón, y de esto, que va a llegar aún más, para que no siga siguiendo el Señor, por este ministerio, hermano, así que, ola por Dios, ola por mí, porque yo no voy a necesitar mucho, y yo sé que mi Dios, el Señor conmigo no me ha dejado, y esto va a ser derramado sobre mi familia, y yo también me preocupo por esto, porque mi Señor tiene mi familia aquí, y me desayunos, 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 y me desayunos de vida, a veces, yo voy a desayunos de Dios, y me desayunos. Gracias a mi pastor, gracias a mi pastor. Yo no quiero 없고, por él, yo no quiero estar en la mañana, pero yo no quiero estar en la mañana, por él, yo no quiero estar en la mañana, y yo quiero estar en la mañana, hasta donde ha ido el partido, aunque no tenía mucho dinero, Gracias.